Acércate y no esperes más, yo no me alejaré jamás, amor Es imposible no sentir así, es imposible no sentir así Es imposible no sentir así ¡Lindas voces! Suenan muy bien juntos, ¿eh? Muy bien ¿Y ustedes quiénes son? Eh, ¿qué onda? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen acá? Somos amigos de Leo, en el bar Ah, sí, somos un trío ¿Eh? No, un trío de cantantes, cantamos los dos Ah, porque no parecen, bueno, los apodices engañan Sí, decímelo a mí ¿Es así para donde entramos así, los asustamos? No, 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 solo, eh, igual, ¿qué hacen acá? Sí, Leo nos dijo que tal vez podíamos pasar la noche acá Sí, que podíamos usar también la sala para ensayar Vamos a cantar en el bar ¿En qué bar? ¿El bar? ¿El bar de Leo? Sí, sí, le falló una banda, nos llamó, así que... Pero es el bar del Terco igual, del Terco Sí, sí, el bar del Terco Nosotros recorremos el país haciendo recitales Sí, no paramos Toda la Argentina hicimos, casi todo Sí, yo no me presenté, soy Ana Hola, ¿cómo tal? ¿Cómo estás? Brenda, ¿qué tal? ¿Son hermanos? Sí, son hermanos Hola, yo soy Pablo Hola Eh, ella es Brenda, mi novia Sí Entonces, ¿nos podemos quedar o no? ¿Y los equipos son de ustedes? Sí, tenemos sonido propio, está bajo Si no le jode, después lo subimos acá Así no dependemos de los lugares a donde vamos Claro Sonamos igual en todos lados Che, buena onda de que nos dejan quedar acá ¿Y qué música hacen? Pop Pop ¿Y componen ustedes los temas? Sí, bueno, más que nada yo Yo sé como la más talentosa de los tres Pero escribimos un poco todos Sí Y, no sé, tienen algo para mostrarnos O podrán cantar No podríamos, ¿no? Sí, vamos a cantar Ah, dale Cinco, seis, siete, va Y en un mar de dudas sigo navegando Busco las señales de tu corazón Para llegar a ver las luces escondidas que tiene tu amor Sí, no la conocíamos, pero... Ah, no, claro Está bien Sí, sí, suena, suena revienes Están tan muy lindas Gracias Nos vemos un día, ¿no? ¿Viene la show? No sé si vamos, si yo voy a poder ir, porque hay trabajo, no sé Sí, yo voy a ver también Sí Igual, ya, gracias por dejarnos quedar acá Sí, sí, vayan tranquilos Nos vamos a cuidar el lugar, ¿eh? Por favor, sí, vamos, vamos Dale Bueno, gracias Chao, chico Gracias Nos vemos Traten de ir, manito ¿Chel se parecía alguien con ustedes? ¿No se ponen un saludo? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien, muy bien Qué buena onda, ¿no? Quedó divino Sí, sí, la casa es chica, pero el corazón del Terco es grande Esos son los chicos del grupo este que tení Los del Sur Los del Sur, sí, sí Hola, ¿cómo estás? No, 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 Terco Es chiquito, Terco Ah, bueno, muy lindo el lugar, Terco A León lo conocemos en el lugar de Carlitos, ahí en el sur Carlitos, ¿no, puedo decir una cosa? Carlitos, también Le valen varios Le valen varios Qué lindo Y allá les rompieron, así que espero que acá tengamos el mismo ex No, 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 la gente se acorde la luz como el final de ese show ¿No acuerdas? La verdad estamos dos temas acá Sí, sí, carlitos y yo cambiamos los tapones Yo creo que alguna persona estaba viendo Duendes en ese momento Sí, podemos ensayar un rat Un rat de sonido, ¿no? Dale, ¿sabes que sería buenísimo? Sí Un cafecito, Terco Que sean dos, ¿eh? Sí Tres, tres, que sean tres. Tres, eh... Tres humanas, macho. Eh, no, eran tres. Es así, es el popi. A ver, flaco, ¿qué pasa con la mala onda? Nosotros nos venimos a robarles el lugar, ¿eh? Nos invitaron a cantar y dijimos que sí, nada más. Nada menos. Bueno, cortá, ahora con la mala onda, ya está. Además, acaban de avisarles, lo hubieran dicho ayer. Bueno, pero estamos diciendo ahora, ¿qué no entendés? Ahora estamos diciendo. Bueno, paren, paren, paren. ¿Por qué no hacemos algo juntos? ¿No? Es que nosotros, con ellos, pero yo ni yo. ¿Ni yo? ¿Ni yo? ¡Ni, dale! ¡Sí, se la cantamos! ¡Ojo, va! ¡Ni, se la cantamos! ¿Qué está pasando? Nada, nada, ya salgo. Arranquen porque se me podré todo. Nada, ya salgo. Sí, nada. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? No entienden. Perdimos nuestro lugar, eso es lo que pasa. No, chicos, 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 vengan un segundo. Eso, un segundo. Podríamos hacer algo un poquito. ¿Cuál es el problema? Ayer escucharon nuestra pista, le damos las letras. Sí, pero bueno, además, talento es oro. Bueno, faltaría que Lucas se desegaje un poco y quiera cantar. A ver, lo que vayan a hacer, háganlo ya, antes de que me rompan el lugar, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¿Dónde arrancan ahora? Para Córdoba Capital. Uy, bueno. Qué lindo, éxito. Buen viaje. Gracias, seguido. Cuídense. Mucha suerte, ¿eh? Nos vemos. Manejen con cuidado. Qué loco, ¿no? Mirá la vida que llevan. Sí, me hubiera encantado irme de viaje con ellos, cantar, ¿no? ¿Te imaginas? No, 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 no. Demasiada locura. Chau. Sí, sigamos con lo nuestro mejor. Sí, vamos.